¡Saltas a Ocario! ¡Revienta otro caramelo musical! ¡Saltas a Ocario! ¡Saltas a Ocario! Recuerdo que la mujer es como una bicicleta Recuerdo que la mujer es como una bicicleta Que si no sabe guiarla seguro vas para la cuneta Inmarineros pingües Bucaramacara a ti se le fue Inmarineros pingües Mueve tu cuerpo y no muévalos bien Música Bucaramacara a ti se le fue Inmarineros pingües Mueve tu cuerpo y no muévalos bien El señor don Jeremías Pensativo y serio está Porque tu mujer le dijo En estos días madre será Y está sacando la cuenta Cuando se fue a navegar Y aunque se mata su bando La cuenta nunca fue dejo atrás Inmarineros pingües Bucaramacara a ti se le fue Inmarineros pingües Mueve tu cuerpo y no muévalos bien Inmarineros pingües Inmarineros pingüe Inmarineros pingües Inmarineros pingües Inmarineros pingüe Inmarineros pingües Gracias por ver el video.